Bienvenidos a Empresas de Argentina Hola, estamos con Pehuen Estudio y le vamos a entrevistar a las chicas y nos van a contar un poco más sobre la empresa. Bueno, te cuento, nosotros desde Pehuen tenemos un estudio de diseño, tenemos un equipo de más de 20 personas que está trabajando todo el tiempo analizando tendencias y desarrollando estampas en base a las tendencias y a las temporadas. Trabajamos invierno, verano, hacemos colecciones cápsula, también desarrollamos desayunos creativos donde las chicas, el equipo arma estampas de forma más artesanal para después llevarlo al plano digital. Y lo que hicimos hoy en Emitex es presentar nuestro nuevo proyecto de digital print donde esas estampas las llevamos a tela con mínimos más accesibles, los mínimos son de 300 metros y trajimos algunas calidades que tenemos disponibles para poder estampar estos diseños que nosotros hacemos en tela. Muchas gracias Nati. Contame un poco cómo surgió la empresa y hace cuánto. Bueno, Pehuen en realidad es una empresa que está hace más de 26 años en el mercado, nosotros trabajamos mucho con Oriente y hace 6, 7 años lo que surgió es el estudio a raíz del negocio madre de Pehuen. Y empezamos a exponer en ferias en el exterior, nosotros tenemos oficinas en China y estuvimos trabajando en algunas ferias en China, participamos también en ferias en París. Y a raíz de eso, del estudio de diseño surgió este nuevo proyecto que te decía recién de digital print, pero es una empresa que está hace muchísimos años en el mercado. Genial, re completa es. Bueno, Denise, ¿me querés contar algo más? Genial, lo que está bueno de lo que es digital print es que se pueden estampar todas estas telas que no tienen poliéster, digamos, son 100% algodón o tienen otras combinaciones, pero no es sublimación y está buenísimo porque son de algodón. También podemos, obviamente, desarrollar según lo que el cliente necesite y también, obviamente, pueden tener sus diseños, pero siempre tratamos de proponer nosotros nuestra colección. Genial, y cuéntenme cómo pueden contactarse los clientes hacia ustedes, hacia el estudio. Mira, por las redes sociales, de buen estudio, es un buen canal para contactarse con nosotras y después tenemos también un QR con el WhatsApp, que después lo podemos pasar también. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por su tiempo.